Para hacer estas flores primavera van a necesitar solamente dos colores de hilo. Yo utilicé un hilo de algodón, un hilo de algodón de tres hebras. Utilicé una aguja de crochet de 2.5 milímetros que corresponde al grosor de este algodón y una piqueta. Entonces pueden hacerlas de diferentes colores, así, todos los colores que gusten. También es un excelente proyecto para reciclar sobrantes de lana de proyectos anteriores. Entonces ahora les muestro cómo hacer estas hermosas flores primavera. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico con 14 puntos altos. Subimos tres cadenas. Y dentro del anillo trabajaremos nuestros 14 puntos altos. Ya tenemos nuestros 14 puntos altos. Entonces vamos a jalar la hebra de esta forma. Ya tenemos formado nuestro círculo. Y en la tercera cadena de subida pinchamos y pasamos nuestra hebra. Ahora en la segunda vuelta vamos a subir nuevamente tres cadenas. Y en esta segunda vuelta vamos a trabajar aumentos en cada punto alto de la vuelta anterior. Para tener un total de 28 puntos altos. Ya trabajé mis 28 puntos altos. Nuevamente en la tercera cadena pinchamos y jalamos nuestra hebra. Ahora vamos a cortar para introducir. Ya cerré mi círculo. Entonces aquí ahora vamos a formar una línea de puntos deslizados. Introducimos nuestro crochet de esta forma. Traemos el nuevo color. Y simplemente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir deslizándonos alrededor de la primera vuelta. Ahí tenemos nuestro primer punto deslizado. Introducimos el crochet, jalamos hebra y pasamos. Nuevamente vamos a ir pasando y deslizándonos alrededor del borde del círculo de nuestra primera vuelta. Aquí ya tenemos ya terminado el círculo de cadenas. Entonces ahora vamos a diseñar los pétalos de nuestra flor. Tomamos el crochet, pasamos. Jalamos la hebra y vamos a subir 3 puntos cadenas. Luego que tengamos esos 3 puntos cadenas en el mismo punto, tomamos hebra, vamos a trabajar 3 puntos altos. En el mismo punto de la base. Recuerden que las 3 cadenas de subida cuentan con un punto alto. Ya tenemos 4 puntos altos. Subimos con 4 cadenas. Y ahora vamos a introducir el crochet en el primer punto. Contamos hacia atrás ese cuarto punto. Introducimos el crochet y ahora vamos a traer nuestra hilera de 4 cadenas y pasamos de esta manera. Va a quedar un círculo de esta forma y dentro de ese círculo vamos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos. Y aquí tenemos ya nuestro primer pétalo. Ahora en la base vamos a contar 3 puntos, 1, 2 y 3. En ese tercer punto vamos a tomar hebra, introducimos nuestro crochet y nuevamente vamos a repetir el mismo trabajo. 4 puntos altos, 4 cadenas de subida, jalamos la hebra. Y nuevamente vamos a contar al cuarto punto, 1, 2, 3, 4, en ese cuarto punto introducimos el crochet y jalamos nuestra hebra para formar un círculo. Dentro de ese círculo vamos a trabajar nuestros 6 puntos bajos. Este es el trabajo que vamos a realizar en cada pétalo de esta hermosa flor. Y les va a ir quedando de esta manera. Yo voy a trabajar alrededor del círculo las flores y les muestro cómo cerrar este hermoso trabajo en crochet. Ya finalicé la vuelta de pétalos, son 9 pétalos que hay alrededor de todo el círculo. Entonces para cerrar simplemente vamos a contar en esa tercera cadena de subida, introducimos el crochet y pasamos con un punto deslizado. Volvemos a pasar. Y ahora lo que vamos a hacer es esconder la hebra, anudar, hacer un nudito ahí y procedemos a esconder nuestra hebra. Aquí está nuestra hermosa flor primavera, miren qué hermosa es, es una flor totalmente plana. La pueden hacer en diferentes colores. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Y recuerden que en este hermoso arte el límite es su imaginación. Adiós.